Música Cuarto y último bloque amigos de Pocres4Radio Continuamos aquí con el profe Litvac Con el 100% de las comunitarias En este caso abocados al River Así es Una acotación previa Una de las Circunstancias que se ve Algunas veces en el River Muy especialmente En los jugadores No tan experimentados En los novatos En los que no tienen tanta experiencia ¿Sabe lo que es? No No ven bien sus cartas No aprecian realmente el juego tienen Es bastante habitual Encontrar que O están mucho tiempo Analizando a ver Que hicieron Que dentro de todo sería lo mejor Que puede pasar O muchas veces Abren sus naipes Creyendo que tienen un juego Creyendo que tienen un juego Y no lo tienen ¿Y es erróneo? Y es erróneo Y esto tiene que ver con La falta de experiencia Tiene que ver con la ansiedad De haber estado Pagando para buscar Un naipe salvador Ganador y viene uno parecido Claro No es lo mismo El rey de coraciones Que el rey de diamantes Exacto No es lo mismo Más allá de que sean rojos Más allá de que sean rojos Especialmente Si lo que estábamos buscando Era el color O más aún En las escaleras En las escaleras Cuando son a dos puntos Ahí se nota mucho Este tipo de errores Y por Se da también Por la presión Que ejerce Todo lo que está en juego Porque claro Ya estamos En la última etapa De apuestas Y hemos apostado En el preflop En el flop Y en el turn Y como las apuestas Como siempre decimos Son progresivas El pozo ya Es grande Seguro O casi seguro Entonces todo esto Genera una gran presión Que hace que Muchas veces Los novatos Los no tan experimentados Tengan dificultad Para ver El juego que han hecho Para comprobar Que lo han hecho Y muchas veces Siguen pagando O a veces Se juegan olín Y resulta Que no lo tenían Y la verdad Que es bastante desagradable Verlo Y para él también Generalmente La gente Después de clavarse El cuchillo Generalmente dicen La verdad Que tenía que haberlo De hecho de otra manera Etcétera Lo de clavarse El cuchillo Claro Pero igual también Y después la imagen Que uno queda O sea Ahí se tiene que levantar Ahí Se lo digo por experiencia Me ha pasado Me ha pasado Una escalera Me ha pasado Una escalera De no tenerla Bueno la escalera Es el caso Faltaba un 8 Un 9 Digo Una del medio Bien Claro La escalera Es el caso típico El caso más típico Con unos colores Dentro de todos Todos colores iguales Pero la escalera Es el caso más típico No me levanté Y me fui Que bueno muchachos No me parece que no es momento Para estar jugando a esto Porque si no voy a seguir Perdiendo plata Porque si no me di cuenta De una escalera Y encima era un pozo monstruoso Al Pepe Entonces me levanté Saludé a todos Bueno lo que le puedo dar La tranquilidad Mal de mucho Con suerte de pobres Pero O de tontos Pero Se da muy a menudo Por eso lo mencioné Por eso lo mencioné Bien Entonces llegamos al River Tenemos que Decidir Que hacemos Una de las alternativas Es foldear No hemos ligado a nada Hay que foldear Ya lo dijimos antes En esas circunstancias Foldear o bluffear O engañar Ya lo hemos advertido Engañar En muy pocos casos Va a ser efectivo Entonces parece que Lo lógico es bluffear Foldear Ahora ¿Cuál es el problema? El problema es que Es la acción Que ofrece más reacción Es decir La gente le cuesta Foldear en el River Y lo que generalmente Se escucha Es Y bueno Llegué hasta acá Llegué hasta acá pago Exacto Juro Y perjuro Que ninguna de las dos cosas No, ninguna de las dos Hemos hablado Es así Y llegué hasta acá ¿Qué querés? Con todo lo que tenía invertido Le digo Pa que Quizá me está robando No No lo está robando Lo está esquilmando Claro Que es muy diferente Exacto Y esto se vincula Con algo Este De 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 El término técnico Si usted En un negocio Invirtió 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 Y el negocio Finalmente No da Porque la planificación Fue incorrecta Porque el producto No es el adecuado Porque Se puso a fabricar Este Echarpes En verano Este O quiere vender Este Polerita Remerita de estas En el polo Usted va a seguir Invirtiendo en eso Claro O sea El último mes de cierre No vuelve a comprar mercadería Sino que liquida todo Liquida todo Y nos sigue invirtiendo Claro Esto es exactamente igual Es la teoría De los costos No recuperables Lo que uno ya Invirtió Lo que uno Puso O apostó En el pozo Ya no es de uno Es del pozo Entonces La visión Del jugador Es que Mirá todo lo que tengo ahí Mío No, no Ya no es tuyo Lo perdiste En el preflop En el flop Y en el turn Si vos pensás Que eso que está ahí Es tuyo Vas a seguir Proclive A seguir poniendo plata ahí Por ende Moraleja Lo único que va a hacer Es que Lo que pusiste ahí Y que se va a ir Para el otro lado Va a ser mucho mayor Entonces En los negocios En el poker Lo mismo Lo que está Lo que invertimos mal Lo invertimos mal No pretendamos Recuperar Haciendo lo mismo Porque seguimos Haciendo mal Este es el que De la cuestión Entonces La sugerencia Genérica es No paguemos Donde las No nos den Aunque presumamos Que nos quieren robar El que llegó hasta el river O es un fish total Pagando O es un gran jugador O un buen jugador Que sabe que nos va A llevar las fichas Entonces lo único Vamos a ver Es como él Muy alegremente No tiene No tiene ni de mano Para Que linda sensación Y usted Mirando ahí Diciendo Pero yo soy Un tarado No sea tarado Foldee Además cuando foldea Nadie ve su naipe No sabe si usted Foldió Jugando Pésimamente O si foldió Porque jugó muy bien Pero Pero la última carta Quizá Lo hizo temblar un poco La mejor muestra De que alguien sabe jugar O por lo menos Tiene experiencia Es saber foldear Es saber retirarse Es saber abandonar O soldado que huye Sirve para otra guerra Bueno La jugada Más Habitual Más común Y Yo diría Más inteligente Es Escaparse Cuando Las Circunstancias Ameritan Que se escape Si usted va Juega Boxea Y resulta que Se encuentra con alguien Que está en óptimas condiciones Y pesa 120 kilos más que usted No suba al ring Por más que usted crea Que es bueno No tiene sentido Entonces En el póker Pasa exactamente lo mismo Si usted está jugando Contra en el Granú Levántese Váyase Salude Etcétera No tiene nada que hacer ahí Así es Lo que muchos hacen En esas circunstancias Es lo que dijimos antes La heroica O leí Todo Imagen De que Ligué la carta Que estaba esperando Y que Ahora quiero sacarle Todo el valor posible Nos sacarán Toda la esperanza posible Porque el que juega Contra nosotros Este Vuelvo No es un pescado Salvo Que nosotros Hayamos Advertido Que realmente Es un pescado Pero si es un pescado También va a pagar Generalmente Un pozo de 5 Como llamamos El Olin Puede llegar a ser de 1 Claro Salvo que El torneo El torneo va a ser de 1 Y en cash Podría llegar a ser Pero si es un pescado También nos va a pagar ¿Por qué? Porque el pescado El que no tiene experiencia Piensa Que siempre lo están robando Entonces como piensa Que siempre lo están robando Paga Y se lleva la plata Y así le va Entonces Si nosotros mostramos Los naipes Contra un pescado Y el pescado Nos pagó el Olin Y nos lleva toda la plata Ya no somos pescados Ya somos mojarritas Claro Esta es la realidad Entonces No intentemos Bluff Olin En el river Salvo Cuando Cuando tengamos Las nuts Y querramos sacarle Todo el valor posible Inclusimos Todo lo que usted Acaba de explicar Pero Pero realmente Con car Con naipes Claro Tenemos las nuts Y estamos seguros Cuando tenemos Muy buen juego Y El otro está muy comprometido Y pensamos que Tiene esta característica De no ser Tan 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 Proclive A foldear Y el tipo va a pagar Va a pagar un poco más Y le vamos a sacar Este Un poco Un poco más De De valor Este O Cuando Fuimos a buscar Un juego Escondido Motro La escalera Al buco Como se le dice A mi Otra El agujero Y la ligamos El otro Jamás nos pudo haber leído Bueno Ahí sí Y yo diría Algo más Especialmente Para los torneos El Olin En los torneos Es una De las jugadas Típicas Olin Jugado Y ya lo dije Alguna vez El Olin En los torneos Es Una de las jugadas Más Riesgosas Injustificadamente En los torneos ¿Por qué? Porque en los torneos Perdemos todas las fichas Y lo perdemos Pero además de las fichas Perdemos la permanencia En el torneo Claro Entonces El efecto De Una Apuesta muy alta Por ejemplo 90 o 95 por ciento De nuestro stack Es el mismo efecto Que un Olin Exacto Si lo perdemos Bueno En el peor de los casos Quedará un 10 por ciento Del stack Seguimos en carrera Y como dice Aquel viejo refrán Una ficha Y una silla Alguna vez se da Pero ¿Por qué Olin Si podemos mandar El 90 por ciento? Si Este Lo que ocurre Es que Normalmente El Olin Es instintivo Es decir O cuando Blufeamos Bueno Obviamente El Olin En esta circunstancia Cuando estábamos Blufeando Este Blufeamos Y queremos mostrar Mucha fortaleza Olin Y quedamos afuera Y el otro Lee Correctamente Que si nosotros Queremos sacar valor No vamos a ir Olin No vamos a ir Olin Vamos a ir Con una cifra Adecuada Claro Entonces El Olin En el River Y especialmente Los torneos A mi juicio Palabra proscripta Y a contrario En el River En torneos Aparece que la palabra Normalmente proscripta Que es el call Aparece como Una jugada Razonable Cuando no tenemos Las nudes Es decir Cuando no tenemos El mayor juego Por cualquier cosa Ya llegamos Ya el pozo es grande Ya es la invasión No estamos seguros Creemos que tenemos Posibilidad Paguemos Esto que está proscripto En todas las anteriores En el River Es la jugada adecuada Muchísimas gracias Profe Como siempre Amigos No se olviden Entrar en www.pensarpoker.com La página del profe Leadback Donde obviamente Pueden encontrar La sección de videos La sección de artículos Y también La biblioteca Pensar Poker Gracias profe Nos encontramos La semana que viene La semana próxima Así es Que tengan ustedes Una muy buena noche Mañana como siempre Aquí por la pantalla De PC Más en el mismo horario Con esto que vinimos a llamar Pokeres por Radio Chau Y buenas noches Profe Chau 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 Gracias por ver el video.